El pan diario y la cita en este día, Marcos capítulo 9, versículo 24. Creo, ayuda mi incredulidad. La incredulidad es tan antigua como el Edén. Allí es donde nació, en el Edén. Y la incredulidad es dudar de lo que Dios ha dicho. Ahora, ¿se fijaron dónde nació la incredulidad? ¿Se tuvo en cuenta mucho de la palabra de Dios? For Satan said to Eve, when she said, God has said, he did not deny that, that God has said so and so. But he said, surely, God wouldn't do a thing like that. ¿Por qué? Pues Satanás le dijo a Eva, cuando ella dijo, Dios ha dicho, él no lo negó, que Dios había dicho tal y tal cosa, sino que dijo, ciertamente, Dios no hará una cosa así. ¿Ven? Ese fue el nacimiento de la incredulidad. Variar en una jota de la palabra perfecta de Dios. Tenemos que quedarnos con ella, no importa dónde, ni qué, ni cómo. Nuestras vidas y todo debe cuadrar con, así dice el Señor. Porción del mensaje La incredulidad no impide a Dios Predicado por el santo profeta de Dios, William Marion Branham, un 28 de enero de 1962. Extracto publicado por grabación en la voz de Dios en su página web www.branham.org barra inclinada ES barra inclinada Watch of the Day para el día 22 de agosto del 2018. 21 21 22 21 21 Gracias por ver el video.